Continuamos en la revista de La Una y ahora nos acompaña Luis Alberto Ramos, quien hoy, pues ahora sí que nos diste la nota principal del día, Luis Alberto. Pero creo que es un tema muy serio y te agradecemos mucho que hayas accedido a venir hoy mismo a platicarnos del asunto. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Javier, muchas gracias. Y gracias a tu público. Luis Alberto, pues te hemos invitado precisamente para platicar y profundizar un poco en la motivación que tuviste para presentar a título personal este amparo contra la designación de cuatro funcionarios del sistema estatal anticorrupción. Concretamente quienes estarían dentro de la Secretaría Técnica, un organismo que dentro del andamiaje que se diseñó para el sistema estatal anticorrupción tiene una importancia fundamental porque las labores proactivas que pudiera llegar a tener el sistema estarían a cargo de estas cuatro personas. Hay uno que tiene nivel, entiendo, de dirección general que de alguna manera también le estaría dando la personalidad a este sistema con todas las limitaciones que tiene aún el sistema. Pero bueno, el pequeño ingrediente que pudiera tener para aportar cosas novedosas se está designando y a tu ver, entiendo, se está designando mal o no adecuadamente. Platícanos un poco de eso, de la lectura que tuviste de este procedimiento que entiendo inició a principios del mes de octubre. Más bien a principios del mes de octubre vi la convocatoria, la empecé a leer, empecé a tomar nota, empecé a tomar nota de otros lados y lo fui apuntando y lo fui anotando. ¿Y por qué lo hicimos o por qué lo hice yo de esta manera? Mira, el organismo que de alguna manera no tiene que ver nada, lo eximo de cualquier circunstancia. El Observatorio Ciudadano de López. El Observatorio Ciudadano de López. Bueno, yo agradezco que me hayas llamado porque lo mantuve todo secreto y discreto. Pero el objetivo fundamental es que cómo es posible que nosotros, los ciudadanos, que empujamos a las autoridades para que tomen un papel como ciudadanos con cargo. En este caso ya son funcionarios los del Comité Anticorrupción, que estuvimos luchando yendo a México, estando con diferentes organizaciones y viniendo después a defenderlos, tanto los compañeros del Consejo Coordinador Empresarial Coparmex, algunas otras organizaciones. Y ahí vamos empujando al único organismo que puede ser ciudadano y resulta que en un momento dado, al final de algo que se termina con el caso del actual Consejo, que sale una persona que ha estado controvertida, hace esta convocatoria para tratar de contratar tres personas y que en un momento dado no le permite al siguiente que vaya a tener que hacer su propio equipo o el equipo que deban de ser. Pero además no ponerlo a consideración de la sociedad, de los organismos, de los empresarios, de todos aquellos que ayudaron a que esto se conformara. Esa es la molestia. Esa es la molestia que en un momento dado no tiene ni las facultades, facultades que le obliga al Comité Técnico a que la nombren como que ella deba de ser, la que evalúe y que además al final le cuentas de precisamente el visto bueno de la persona. Yo no puedo armar un equipo y dejárselo un equipo armado como lo han hecho algunas otras partes de gobierno. ¿Para qué es una convocatoria que al final de cuentas va a estar finalmente al criterio de una sola persona? Claro, no, pero además dentro de eso es porque tengo que afectar a las personas que van a llegar, al que sigue, que está ahí mismo y que va a seguir ahorita porque así fue diseñado para que va a durar dos años que ahorita ya llevaría a uno ser el nuevo presidente. Y la sociedad civil no está, porque si ves son académicos, solamente creo que hay por ahí una sola persona. Insistimos con meter a una persona anteriormente que era a Gustavo Gurayev y lo eliminaron porque presentó su recibo de la luz de que vive en esa casa, tiene su escritura de cuándo vive y le mandan una parte. No, es que debe ser una carta del municipio donde es usted ha vecindado de esta ciudad. Es un empresario ha vecindado, es un empresario que vive, es una persona que está aquí, es una persona que es conocida. Digo, cartas que además, digo, dicho de paso, son cartas que, digo, ya no tendrían ya ninguna confiabilidad en el sentido de que quien la pide pues prácticamente se la dan pagando nada más el costo. Sí, yo lo puedo llevar y decir que soy vecindado. No, no está en la casa mi nombre, llevo un recibo de pago de la luz, checa mi tarjeta de lector que aunque no tenga domicilio, pues me dicen, sí, está vecindado aquí en León. Digo, mira, esas partes fueron hechas para la parte, cuando había que entrar a las cosas políticas y decir, bueno, es una vecindado. No, es que tiene su domicilio en la Ciudad de México, no. Aquí está vecindado en León. Para eso eran ese tipo de cartas. Entonces, yo creo que todo ello hace que, de alguna manera, limite a la participación ciudadana en ese sentido. Pero bueno, hoy en la actualidad creo que tenemos la oportunidad de sí tener gente que en un momento de la participación ciudadana esté presente en ese comité. Es donde van a tener que descargar muchísimas cosas de lo que debe de ser la impunidad. Tenemos que estar pendiente de todo aquello que no se da bien. Tenemos que estar pendiente de que las cosas vayan así. Y lo quise hacer como una parte ciudadana. No por protagonismo, Javier. Jamás creo que ustedes me han conocido. Pero sí dije, bueno, yo creo que hoy los ciudadanos, y es un ejemplo para los demás compañeros ciudadanos, que tenemos que estar pendiente y tenemos que tener la capacidad de ir y decir, esto no está bien. Oye, no tiene ninguna representatividad. No necesito representatividad. Soy un ciudadano que tenga un derecho que me lo concede la Constitución Política de los Estados Unidos. Y el derecho a inconformarse legalmente. Claro. Oye, Luis Alberto, yo también te quería comentar. Lo que nos has escrito yo creo que es muy claro en el sentido de las omisiones que de pronto se dan en este tipo de procedimientos que se están dando dentro de la conformación, ya sea del integrante que queda vacante con la salida de Arminda Balbuena en el Comité de Participación Ciudadana, Amparo, que presentaron las libres, directamente Verónica Cruz, y en este caso tú con estos cargos que se están abriendo en la Secretaría Técnica. Pero yo te preguntaría también sobre los riesgos que habría procediendo de esta manera con las convocatorias, concretamente esta de la Secretaría Técnica, el riesgo que habría, o si ves tú ese riesgo, de convertir estos organismos del sistema estatal anticorrupción en quizás modelos replicados del sistema de función pública que tenemos. Es decir, este que está expuesto a contratar amigos, a contratar amistades, a contratar personas que puedan en un momento dado tener una influencia directa o que puedan más bien tener una influencia directa de los organismos públicos que estarán observando y que estarán analizando, de los que estarán revisando su función dentro ya del sistema estatal anticorrupción. Dicho sea de paso y en palabras más llanas, una extensión del gobierno dentro del sistema estatal anticorrupción o de quizás organismos públicos que pudieran tener ya una influencia directa dentro del sistema estatal anticorrupción. ¿Ves tú ese riesgo con estas formas de convocar y de procesar las contrataciones? Claro que sí, mira. Yo soy guanajuatense y conozco la mentalidad de mis paisanos. Entonces, en los cursos se quieren hacer muchas cosas. Mi alma mater también es la universidad, aparte de ser la SAIE, también mi alma mater es la Universidad de Guanajuato. Entonces, creo que la universidad debe estar más para el lado de la ciudadanía que para el lado del gobierno. Y si no cumple esa función, quiere decir que entonces no es autónoma. El hecho de que en un momento dado la universidad pueda servir para hacer ciertos estudios es importante más no para tomar decisiones, porque entonces laceran la autonomía universitaria y entonces empieza a perder credibilidad la propia universidad. Hay temas en los que se los encargan como verifica que esto esté correcto. Pues es lo mismo que decíamos con escudo. Digo, desde el punto de vista de revisar papeles, todo está bien, pero donde incide o donde hay resultados, ahí no está bien. Y en este caso el riesgo que corremos es que si el grupo general, ustedes como medios de comunicación, la sociedad y también igual los clubes de servicio y algunos otros organismos como el empresarial, no estamos pendientes de este hijo, que es un hijo, pues simplemente lo pueden corromper. Y no se trata de corromper algo que estamos tratando de ver que sea el que funcione. Y más allá de que las gentes que vayan con el buen sentido a querer participar en una convocatoria como estas, son respetables, son gente respetable. A lo mejor, digo, dentro de todo, lo único que en un momento dado difiere es decir, no lo hagas tú, déjalo que lo haga el que sigue. Sí, y deja que lo conciencia y que hable con los medios, que hable con la sociedad, que hable con la parte. Y también con la autoridad, porque la autoridad también requiere de decir, oye, pues sí, estás bien, o sea, yo te voy a tener que dar. Mira, a Guanajuato se le da por cada habitante al año un peso con 19 centavos para el sistema anticorrupción. Un peso con 20 centavos por habitante. Puebla que es más chico, le da 5 pesos con 20 centavos. Son casi cuatro veces más. Un sistema que no esté fortalecido, que no tenga capacidad, pues sus resultados pueden ser menores. Y al revés, entonces, yo creo que si en un momento dado me apego, a ver cuánto me vas a dar. Yo les decía en un mensaje a la diputada Alejandra, señores, pues deben de darle al Comité Anticorrupción más dinero para que pueda tener esa solvencia económica y pueda dar resultados adecuados. Entonces, el riesgo que se corre es que si no tenemos unos verdaderos personas que sean libres y ajenas a cualquier circunstancia de tipo político o personal, pues el sistema puede no funcionar. Porque entonces los voy encaminando y los voy encargando a lo que yo quiero que se dé. Y así lo hemos visto en muchas dependencias. Sí, así es. Digo, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas tiene finalmente uno de sus principales créditos en que es parte del gabinete del gobierno que tiene que revisar, que tiene que investigar. Hay una parte importante, Luis Alberto, del debate público que se ha dado a partir, yo diría, de la última sesión de entrevistas para elegir al nuevo integrante del Consejo de Participación Ciudadana. El debate lo abrió propiamente el Comité Seleccionador, que mencionaba cuestiones quizás un poco inexactas, probablemente, pero ponía sobre la mesa el asunto del papel de la ciudadanía dentro de los sistemas anticorrupción. Y hablaron también incluso del Sistema Nacional Anticorrupción. Observaciones que además ya había hecho Jacqueline Peshart cuando estaba dentro del Comité de Participación Ciudadana. En el sentido de que realmente los espacios están muy reducidos para la participación de los ciudadanos independientes dentro del sistema. Un consejo coordinador del sistema en el que prácticamente está atiborrado de funcionarios públicos, iniciando por la Auditoría Superior del Estado, quizás de un papel fiscalizador, pero también está que el Poder Judicial, que el Poder Ejecutivo, está también la propia Secretaría de Transparencia, y dentro de los escaños únicamente dos son ciudadanos. Y como era un asunto ahí medio, yo diría simulador, le dan la presidencia a la presidenta del Comité de Participación Ciudadana. Pero bueno, finalmente el asunto es, es poco el espacio que hay para ciudadanos, pero además el espacio que desempeñan los ciudadanos es meramente testimonial. No tiene capacidad real para tener una revisión más allá de las observaciones o recomendaciones. Está prácticamente al margen de la actuación de las revisiones. Y mencionaban esto como parte del área, de la gran área de oportunidad que se tiene para la evolución del propio sistema. Pero aquí lo que estamos viendo, no sé si coincidas, es que todavía esos espacios que están ya disponibles tienen estas limitaciones y los que se van creando tienen estas omisiones a la hora de seleccionarse. Digo, pareciera que el panorama es realmente muy negativo, ¿no? Dentro del procedimiento que se están abriendo para poder observar la función pública. Claro, mira, yo creo que desgraciadamente no entendemos la problemática nacional que tenemos en muchos órdenes. Primero, es una ciudadanía que no hemos podido construir adecuadamente y ordenadamente para que pueda participar. Entonces, obviamente, cuando se volca a tener que no escogerte, pues estás en contra de ella, ¿no? Fue un momento, si tú quieres, de un desliz, ¿no? Sí. Pero después se queda permanentemente y ya te deja marcado. Y ahorita vamos a tener esa situación y tenemos que aprender a saber convivir y a saber hablar sobre las cosas que no son. Bueno, hay una parte que me gustaría que las pudieras ver sobre una conferencia que dio Felipe González ahora con su nuevo libro, ese que se llama Aquí Mando Yo, ¿no? Aquí Mando Yo. Entonces, fíjate, en 1997 aquí en México, en la Universidad de Guadalajara, y habla de temas fundamentales, cómo tiene que participar la ciudadanía, porque hoy se ve una ciudadanía muy letargada, pero que también en un momento dado los jóvenes pueden cambiar su manera de ver a través de la tecnología. La tecnología, pues es un elemento nuevo dentro de lo que es el cambio mundial. Los mercados internacionales juegan a través del capital volátil. El gobierno, si no estás fortalecido con ciudadanía y con partes importantes, no va a poder caminar, porque va a tener todos esos vaivenes. Tienes lo de ir en contra de lo que es el capital volátil. Tienes en contra de lo que puede ser la tecnología si no estás preparado. Tienes en contra también, igual, si unos cuantos están pagando los impuestos, la carga es mayor para los que están pagando los impuestos, de toda una parte que no contribuye o que contribuye muy poco, porque tienes que pagar salud, tienes que pagar servicios, tienes que dar una serie de cosas. Entonces, quien no tenga capacidad de verlo como un gobierno, pues está mal. Y si en este momento tiene organismos de la sociedad civil que le pueden ayudar, pues no los hagan a un lado. Yo creo que más bien súmenlos, súmenlos porque son los que les pueden dar la ayuda. Aquí hay varios organismos de la sociedad civil que nunca dicen nada, y si no están construye, construye, construye. Sin hacer ruido. Sin hacer ruido. Entonces, yo creo que es una oportunidad. Y en este caso específico, yo sí me atrevo a que en un momento dado tengamos la capacidad de romper este esquema y decirle a los ciudadanos que tienen interés en participar en un buen sistema de anticorrupción. Va a venir el otro problema, que va a ser el fiscal. Entonces, el fiscal también igual, pues es otra situación que los ciudadanos están empuje y empuje con que sea diferente. Y no se trata contra la persona, se trata con la funcionalidad del propio Estado. Que evidentemente una fiscalía autónoma tenga ese origen autónomo, que se procese y que se origine con esa naturaleza. Luis Alberto, yo creo que parte del sistema de extranjero y corrupción es un debate abierto de cómo se está conformando y qué actuación inicialmente está permeando en la vida pública de Guanajuato. Muchos pensamos que todavía tiene mucho que dar, no ha permeado lo suficiente. Entonces, en una evaluación general, ¿qué nos podrías comentar? De cómo has observado el sistema, el engranaje que se estableció en Guanajuato, un poco siguiendo quizás el modelo nacional, siguiendo las directrices que hay al respecto, pero también cuentan los actores, quiénes están dentro. Yo te diría, aún con todas las limitaciones y dificultades que tuvo el Comité de Participación Ciudadana en el que estuvo Yaquelín Pechar, Luis Pérez de Hacha, que en este momento regresan a la sociedad civil y hoy nos dan información importante sobre el Seguro Popular. Por cierto, que es una información que está surgiendo en México en estos momentos. Entonces, ellos tuvieron finalmente la posibilidad de permear, haciendo publicaciones, por ejemplo, yo recuerdo mucho porque la tenemos presente, de las empresas con actividades inexistentes, las que estaban catalogadas como posibles empresas fantasmas. Bueno, ellos las difundieron, les dieron ese impacto público y muchos de nosotros pudimos detectar algunas irregularidades o anormalidades gracias a esas difusiones. Entonces, hablas de acciones proactivas que, dices, dentro de sus limitaciones, tuvieron su granito de arena. En el caso de Guanajuato, ¿tú observas que hay esa posibilidad o ves que todavía falta mucho por desarrollar, inclusive en las condiciones en las que estamos actualmente? Yo creo que hay mucho por hacer, siempre y cuando, como ciudadanos, tengamos la firme convicción de ser un mejor país. Y un mejor país para tus hijos, para tu familia y para ti mismo como empresario. Porque si en un momento dado limpias la casa, como cuando dices, voy a vivir en esta casa, pues traes al exterminador, ¿no? Para hacerle una limpieza general, quitar todo aquello que te pueda hacer daño y empezar en una casa que tu familia viva cómodamente, viva adecuadamente y logre sus sueños. Nuestro país requiere de alguna manera también hacer un trabajo de algunas cosas que le estorban. Y a lo mejor no un exterminador, digo, como tal, pero si alguien con carácter, ¿no? Claro, bueno, y sobre todo, mira, ahorita que dices lo de la parte de la medicina, son tres cosas fundamentales que el ser humano necesita. Educación. Y educación para transformar, no me refiero a las grandes carreras, hay la carrera tecnológica, hay la de aprendizaje, hay la de oficio, una serie de cosas más que son importantes. Entonces, la educación es fundamental para que la persona pueda cambiar. Y ahí es una responsabilidad tanto de los empresarios, con nosotros como empresarios, como parte gubernamental. Segunda, la salud, porque la salud no tiene precio. Y ahorita toqué lo de la salud por lo que acabas de decir. En la salud hay compras que tú puedes decir, oye, ¿por qué se le compra a una determinada compañía con un precio y con todo lo demás? Pero ahí hay una figura que se llama testigo social. Y esos testigos sociales se inscriben en la secretaría de, donde está Virgilio Andradez, que es la secretaría de... De la función pública. De la función pública. Y cuando tú analizas a las compañías, la mayoría de ellas lo que hacen es ser testigos sociales de las paraestatales o de las partes gubernamentales. ¿Sí? Entonces, ¿quién...? Pero están obligados a dar una situación en contra cuando encuentren una anomalía o hacer que cuando en su informe lo vean, digan precisamente cosas que observan en una parte de estas. Si hay sobreprecio, si hay que pagar por el viaje, si no hubo competidores, si antes que saliera la convocatoria no tuvo directriz. O sea, están obligados. No hay ninguno que la haga. Está ahí transparencia mexicana. Así es. Pero transparencia mexicana, normalmente no la quieren utilizar porque sí es puntual. Porque sí es transparente. Sí. Y si has de recordar en anteriores cosas, cuando el gobierno del estado dijo, es que tengo transparencia mexicana... Es súper sainete ahí de... Y que se almohó el sainete y que le dijeron, a mí no me ha contratado ni tampoco me voy a prestar. Entonces, todo este tipo de situaciones no abonan y no podemos estar trabajando en no abonar a la transparencia. Si la transparencia no es adecuada en el gobierno municipal, en el estatal y en el federal, pues difícilmente podemos ir trabajando. El ciudadano, con lo poquito que va agarrando, pues va haciendo. Sí, nosotros para poder abrir... Bueno, ya mejor eso lo dejo, pero por ejemplo, en este caso, pues estamos aquí diciendo aquí estamos los ciudadanos. ¿Cuál es el trabajo del papel del Comité Anticorrupción? Que reconozca, que reconozca que gracias a los ciudadanos están ahí. ¿Sí? Y no me refiero a una persona en especial, ni tampoco a una organización. Fuimos muchas las organizaciones que trabajamos en ello. Pero entonces, si a ellas se debe, pues yo creo que lo mismo que debo hacer es decir, ¿cómo hago bien mi trabajo para que ellos también igual avalen el trabajo mío? Así es. Pues yo creo que son cosas importantes para reflexionarlas, pero dentro de esa reflexión, la acción es importante y la acción tú llevaste a cabo con el amparo a esta designación de cuatro cargos en el sistema de estatal anticorrupción. entiendo que por lo pronto es la suspensión temporal. Es temporal porque es provisional, porque puede seguir el proceso, pero al final de cuentas no puede contratar. Ok. ¿Sí? Y... Lo que se espera en los tiempos es que finalmente el juicio que salga, digamos, a tu favor, lo que esperamos... Pues yo esperaría, mira, por beneficio de todo mundo, no es que salga al favor de uno, al favor del beneficio de los ciudadanos. Que los ciudadanos sepan y tengan la tranquilidad de que aunque se hizo un trabajo, pues de alguna forma, si lo validan los que siguen y están de acuerdo con ellos, ya es responsabilidad de ellos, pero además también igual es el equipo que le debe lealtad al nuevo, no le debe lealtad a otra persona. Así es. Sí, porque entonces ahí, si no volvemos a ser la misma cadena de siempre, ¿no? Que sería con la suspensión definitiva, ¿no? Que sea la suspensión definitiva. O la nueva convocatoria, una nueva convocatoria, pero que se reponga bajo otros términos. Si se admite el error y se puede lanzar con unos términos que subsanen el error, pues creo que ya se podría seguir adelante con el procedimiento. Es parte finalmente de lo que se requiere, que el siguiente año iniciemos con un comité de participación ciudadana y una secretaria técnica que ya comience a trabajar completa y respetando finalmente sus valores. Claro, y sobre todo que sepa de antemano que la ciudadanía está pendiente. O sea, la ciudadanía no está punta. Que no se queda claro. Verdad, que o sea, está ahí, está pendiente. O sea, que no sientan ellos que en un momento dado ya se subieron a una parte y pueden gozar de las prebendas, ¿no? Yo te he repetido mucho la palabra esta de Nicolás Gómez Dávila, ¿no? que el poder no corrompe, sino solamente libera la corrupción larvada, ¿no? Así es. Entonces, pues no se acostumbren a ello, eso también. Es una parte importante, Luis Alberto. Yo te quiero agradecer mucho que nos hayas, que te hayas acercado a Zona Franca hoy mismo, cuando se ha difundido ya públicamente la suspensión temporal, provisional que ha emitido el juez en este proceso de convocatoria de los cuatro años que están ahorita convocándose en este procedimiento, en el armado de la Secretaría Técnica, ¿no? Para seguir adelante con el sistema de esta anticorrupción. Creo que es un procedimiento y es una acción que tú has cometido, que tú has, a la que tú has accedido finalmente en tu derecho, estando muy atentos de lo que ocurra con el procedimiento legal, pero sobre todo con lo que ocurra en la actitud de los propios integrantes actuales del sistema. Creo que también es esta parte importante estaremos buscando por supuesto a Arminda Balbuena que es una parte importante en este procedimiento para ver cuál es su punto de vista. Tú lo has dicho bien, una parte importante sería que ella reconociera pues que se pueda perfeccionar y que se pueda mejorar la convocatoria y se reponga con un procedimiento mucho más atentado. Claro, yo también debo reconocerle a ella y se lo he reconocido. El tomar una parte e iniciar los castillos de una construcción no es fácil, ¿no? Le pudo haber salido ahorita una varilla chueca y bueno, pues nomás hay que cambiarla y volverla a hacer para que salga precisamente con esa dignidad de haber hecho un buen papel y un buen trabajo. Bueno, todos nos podemos equivocar. Oigan, me equivoqué, no debe haber sido si efectivamente es. Lo repongo, lo dejo para los demás y yo me quiero ir tranquila porque es la función mía de haber hecho eso. Tomó papeles importantes, tomó, creo que tomó una de los, del sistema de este, del problema de la carretera a México que bueno, se la mandó a la Universidad de Guanajuato el estudio, pero bueno, la tomó, lo dio y lo hizo, tomó algunas otras cosas que creo de ustedes también igual con la cosa de publicidad y así cada una de ellas y van a salir más, pero entonces también igual todo esto tiene que permear a las contralorías, que las contralorías tampoco no pueden ser a modo de los alcaldes o de los síndicos o de los demás porque tienen que empezar a minorizar. Si yo, mira, esto es como lo que está haciendo la policía local a través de lo que debe ser el sistema de justicia de proximidad. Sí. Oye, déjame ayudarte del Ministerio Público, déjame hacer yo las investigaciones, déjame hacer yo las carpetas, déjame darle solución a las cosas y no te quiero cargar de problemas que no vas a resolver, que el robo de un celular, que la mala conducta de un vecino, que todas las cosas esas parece increíble, que tú las estás midiendo o que las mide el Inegi, la forma como qué más les afecta a las personas y sacaron en la última encuesta la convivencia de los vecinos. Entonces, la persona que está a cargo ahorita del nuevo proyecto tiene muy claro que ese es el problema, fíjate, es el 93.6. ¿Cuál problema le afecta más mi problema con el vecino? El ruido, el tomar, el dejar afuera su perro, el pasar a su perro, el que tira la basura, que desperdicia el agua. Sí, 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 o sea, y son situaciones que se van a arreglar muy fácilmente si participa una policía de protección. Si no se tienden, le escalan. En el caso de acá es, les puede pasar lo mismo, entonces el trabajo de los controladores municipales debe de ser tan efectivo que lo menos que puedan cargarle el sistema anticorrupción, salvo cuando sea necesario que ya sea por los medios, que ya sea por un ciudadano o de la propia autoridad que dice aquí tengo un problema. Perfecto, pues con esa reflexión nos vamos Luis Alberto. Te agradezco. Seguiremos en contacto, seguiremos pendientes de lo que ocurra con el proceso legal, pero también con lo que ocurra en la parte política que le corresponde a los integrantes del sistema. Yo le agradezco, te agradezco a ti como organismo, le agradezco a la ciudadanía que no me vean con un papel diferente sino como ciudadano y también igual a cualquier otra persona que se sienta afectada, no estoy haciéndolo con ningún fin, más que solamente vamos corrigiendo los errores que traemos por ahí y que nos están haciendo daño. Perfecto. Luis Alberto, pues muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por todo. Luis Alberto Ramos, promovente del amparo contra la designación de cuatro carteras en el sistema estatal anticorrupción. Como ciudadano presentó este recurso y ahora estaremos pendientes de lo que ocurra y pendientes de lo que se declare o se postulen los integrantes del sistema. Por lo pronto vamos a un corte y regresamos.